Hey, seguimos con el plan, ya no hay marcha para atrás De tu actitud depende si hay que disparar Reflejo del espejo, no me puede parar Ya que es lo único que puedo dejarme estorbar Lo que tú decidas, yo no te voy a juzgar Si todos los días está en tu mente, mejor intentar Yo quiero hacerme rico y lo que hice fue empezar Viviendo en el progreso hay que saber cómo sembrar Todo el mundo da consejos, pero pocos escuchan Y los que escuchan pocos son los que saben la lucha El que no se arriesga menos habla de fortuna Lo que sube baja y siempre estamos en locura En mi mesa la comida divido en figuras Cuentas claras te conservan todo en escritura La experiencia de mi vida me hizo un hijo de puta Mientras que la tuya te echó a ver que no me apura Yo no confío en nadie Yo no confío en nadie A mi no me importa na' son las reglas de la calle Son las reglas de la calle No confío en nadie No confío en nadie No confío en nadie No confío en nadie A mi no confío en nadie A mi no me importa na' son las reglas de la calle Son las reglas No confío en nadie Yo no confío en nadie A mi no me importa na' son las reglas de la calle Son las reglas de la calle No confío en nadie No confío en nadie No confío en nadie Yo no confío en nadie No confío en nadie